Amanece, te llamo Deslumbrante, un hermoso día de sol El verano agobiante, nos prepara más calor Tu recuerdo es constante, dentro de mi corazón De repente, en el aire, algo llama mi atención Una paloma blanca Vuela por el cielo azul Una paloma blanca Llena la playa de luz, tierna y sensual, así como tú Yo quisiera enviarte un mensaje de amor Que en su vuelo te contase todo lo que siento yo Una paloma blanca Vuela por el cielo azul Una paloma blanca Llena la playa de luz, tierna y sensual, así como tú Tu recuerdo es constante, dentro de mi corazón De repente, en el aire, algo llama mi atención Una paloma blanca Una paloma blanca Llena la playa de luz, tierna y sensual, así como tú Está a sunder mesmo ¡Quel amor! ¡ youка la playa de luz, tierna y sensual, así como tú! Gracias.